Shiba y Otsutsuki ha quedado un poco herido, con la técnica de Boruto, Sasuke Uchiha queda muy sorprendido, ya que Boruto logró herir, la fuerza de Shiba y Otsutsuki se encuentra debilitándose, Boruto le dice a todos que deben atacar con todo su poder para poder derrotar a Shiba y Otsutsuki, Sasuke se prepara para contraatacar, también Kawaki crea una guadaña con su brazo para empezar su ataque, Sasuke y Kawaki ambos se lanzan atacando mutuamente a Shiba y, se encuentran intentando destrozar completamente a Shiba y, causando varias explosiones, el cuerpo de Shiba y se encuentra muy herido, aún así Shiba y intenta contraatacar a todos, pero en ese momento aparece Sarada Uchiha sorprendiéndolo atacando con varios golpes consecutivos a Shiba y alrededor de toda la dimensión, en ese momento Boruto se dirige a ayudar a Sarada, lanzando una gran patada a Shiba y pero el logra detenerla, demostrando el poder de un dios Otsutsuki.